Saludos a toda la gente allá en Barranquilla, de programa satélite y todos los oyentes que nos escuchan en Colombia y a nivel internacional. Aquí estoy con Harold Ramírez. Harold, gracias por regalarme aquí unos minutos para nuestro medio antes del partido contra la Media Roja de Boston. Harold, antes de cualquier cosa, te quiero felicitar por un gran logro que alcanzaste hace unos días atrás. Llegaste a 500 partidos en tu carrera de Ligas Mayores, un logro solo alcanzado por 5 otros peloteros colombianos. ¿Cómo te sentiste en ese partido? ¿Fue algo especial para ti o fue cualquier partido, fue un partido normal? ¿Cómo lo sentiste? Gracias, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo. La verdad me enteré que era el partido 500 ya después del partido, así que no te puedo decir, pero me sentía bien, muy contento, muy emocionado, afortunado de estar aquí. Gracias, Harold. Bueno, una cosa que he notado realmente en todos los peloteros colombianos y especialmente los peloteros de esta generación, es la resiliencia. Obviamente, en tu carrera, tú creo que fuiste de rookie ball hasta Ligas Mayores, básicamente. Fuiste por cada escalón de las Ligas Menores y casos como los tuyos se ven en otras carreras de otros peloteros colombianos. ¿Por qué es el pelotero colombiano tan resiliente? Por un poquito las desventajas que uno puede tener en Colombia, donde no se apoya tanto el béisbol, de ahí viene como esa resiliencia, es la comunidad entre ustedes. Explícame un poquito ese carácter fuerte que se nota en ustedes. Yo pienso que son las ganas de salir adelante de cada uno de nosotros, ya que Dios nos dio la oportunidad de poder jugar béisbol. Dios nos dio la oportunidad de habernos firmado a un equipo profesional y la mentalidad de nosotros, bueno, voy a aprovechar esta oportunidad para que todo se me dé, pueda establecerme en Grandes Ligas y que todas las cosas salgan bien. Claro que sí. Bueno, Harold, una cosa que he visto que has explicado en muchos medios, más que todos medios internacionales, no lo he visto tanto en los medios colombianos como tal, y me gustaría que obviamente le contara la historia a nuestro oyente y la gente allá en Colombia, es la razón detrás de tu pelo azul. Yo, honestamente, te vi en el Clásico Mundial de Béisbol el año pasado, no sé por qué yo pensé, ah, debe ser por los caimanes, pero obviamente no es por los caimanes de Barranquilla, es el color del autismo, ¿no? Y para crear la conciencia sobre el autismo, que es algo que tú quisieras que la gente se supiera del autismo, que a veces se malentiende teniendo obviamente un hijo con autismo. Sí, la verdad me siento bastante afortunado como las personas después que me he pintado el cabello azul se han dado cuenta de cuál es la razón, he visto mucha gente que ha investigado sobre el tema, mucha gente me ha apoyado a mí, a mis hijos, a mi fundación, que también hacemos muchas cosas para ayudar a los niños en el deporte, y la verdad espero que todo siga así, porque en verdad me alegra mucho, me llena de paz saber que mucha gente es consciente del autismo, mucha gente sabe, sabe, no, ha aprendido a manejar ese tema y a trabajar con los niños. Claro que sí, ¿cómo se llama tu fundación? ¿Y hay una manera de seguir y apoyar esa fundación? En el Instagram aparece Fundación Harold Ramírez. Fundación Harold Ramírez, ok, muchas gracias Harold. Obviamente se ha habido, en cuanto a estadísticas, digamos, se han visto tus mejores momentos aquí en Tampa Bay, especialmente estas últimas dos temporadas, que habido comparado con quizás lo que se vio en Cleveland y en Miami. Hace un poquito hablé con Kevin Cash, el manager, y él me dijo que eso realmente se debe a tu trabajo, tu dedicación, tu disciplina, y cómo tú trabajas todos los días. No se debe a algo propiamente de la organización de los Reyes. Entonces, ¿qué fue ese cambio que hiciste, digamos, en esa transición de Cleveland a Tampa que te ha dado tantos resultados? Pues, la verdad, yo siento que la confianza, la oportunidad que me han brindado aquí de poder jugar más seguido, de que me han dado la oportunidad de poder jugar en el outfield, en primera, DH, y cuando confían en ti, que tú estás bateando, tú te sientes como con más confianza de lo normal. Y, pues, afortunadamente han tenido muy buenos resultados y esperemos en Dios que siga así. Jaron, obviamente hay mucha gente que sigue el béisbol, particularmente en la costa. Tú, obviamente, eres de Cartagena. Yo estoy basado en Barranquilla. Sabemos la lucha para crear conciencia sobre el béisbol en Colombia. Lastimosamente no recibe el apoyo que se merece, especialmente teniendo a ti y a otros colombianos en las ligas mayores. ¿Le puedes mandar un mensaje a todos esos fanáticos en Colombia del béisbol y también a los niños que sueñen hacer como un Harold Ramírez? Bueno, a los niños, tú sabes, que sigan trabajando duro. En la residencia, como tú lo dijiste anteriormente, eso es muy importante. Que trabajen duro, que los resultados van a venir. Es muy bonito estar en grandes ligas, sentirse apoyados por todos los niños. Y a la fanaticada, yo siento que la fanaticada siempre ha apoyado mucho. Desafortunadamente, el béisbol no se ha apoyado por medio de la liga los últimos años. Pero esperemos en Dios que todo mejore, que siga subiendo el béisbol en Colombia. Que vengan más grandes ligas, para que la gente se dé cuenta que en verdad necesitamos un apoyo nosotros en las grandes ligas, sino las ligas menores, los niños que están trabajando para buscar su firma. Y todo se dé a manos de Dios. Esperemos que algún día el béisbol en Colombia siga explotando y sigan lo apoyen de una mejor manera. Bueno, para terminar, Harold, una pregunta menos seria. Yo tengo que saber, ¿qué comiste de niño para que tuvieras esa fuerza? Porque le quiero dar la misma dieta a mi hijo cuando lo tenga, para que tenga el mismo poder que Harold la mire. ¿Eso es genética? ¿Qué comiste de niño? ¿Qué te dio tu mamá de niño allá en Cartagena? La verdad es que yo siempre he comido de todo. De todo. Pero yo tengo la genética, la contextura de mi mamá, de mis abuelos, porque mi papá es delgado, pero mi papá es mi abuelo. Mi mamá y mi abuelo son bastante gruesos, así que gracias a Dios tuve la fortuna de tener esa contextura. Me imagino que también ayudó mucho jugar chiquita allá en Cartagena, ¿no? Sí, yo jugaba de todo, en el barrio yo jugaba a todos los juegos, nada de iPad ni nada de eso, yo jugaba a todos los juegos. Todos los deportes. Sí, de todo jugaba yo. Muchas gracias, Harold. Gracias a ti.